Con Así es Esta gente siempre que yo voy A una fiesta Así se pone chico Por eso me gusta venir con la gente de Compa Emilio Vamos a bailar y vamos a cantar Todos este tema Ya la conoces Volveré Aquí va Sonido A juego Máquina Este es la gente de Puebla Saludos para Mati Para Luis Para Emilio Para Emilio Ándame a mi brazo Darnos a hilar Edith Ochoa María Aminar Roberto Pobre la chiquita Pobre la chiquita Pobre la chiquita Mercedes Pobre la chiquita Pobre la chiquita Pobre la chiquita Deus vos 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 mostres Pobre la chiquita En torno a mí y del recuerdo de los heridas brillos de nuestro amor La rosa que me has dejado de hacerse cambiar En la guardo, en un libro que no termino mal De pronto estaremos juntos, te quiero tanto Prontos estaremos juntos, chiquita El tiempo pase con nuestra gente de Puebla ¡Bienvense todos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esta es mi gente de Puebla, su Señor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!